Muy bien, vamos a dar inicio. Hemos trabajado lo que fue la biodiversidad, tenemos también nuestros ecosistemas y entonces en este caso vamos a darnos cuenta que en la clase anterior vimos también cómo el turismo en su momento viene a producir daños en la naturaleza, viene a producir algunas situaciones que vienen a degradar nuestro ambiente natural, entonces lo que nosotros vamos a hacer es tratar de mantenerlo, por eso eran las propuestas que ustedes desarrollaron las clases anteriores en donde compartieron cómo nosotros a través de nuestro trabajo, de nuestra forma o nuestro medio laboral, también tenemos que incluir. Entonces acá nos dice manuales de buenas prácticas para conservación del suelo en cuanto a servicios económicos. Recordemos que nosotros tenemos que ir viendo todo lo que competa a la conservación del suelo. Asimismo, nosotros vamos a aprovecharnos de él en todos los aspectos, pero también tenemos que dar un mantenimiento. Aquí nos va a hablar un poquito de todo en general, no nos va a hablar acerca solamente de nuestro área, sino nos va a hablar en una forma generalizada, ya que recuerden que de la producción agrícola, avícola, la silvicultura, avicultura, todo en su momento viene a generar una producción para nosotros, pero también viene a generar un daño. Si nosotros no mantenemos un equilibrio en el mismo, pues nos va a generar, ¿verdad?, esa desproporción ambiental de la cual nosotros estamos sufriendo hoy en día. Entonces acá tenemos este manual en donde nos va a hablar un poquito acerca de los ecosistemas, de cómo en su momento de forma agrícola, ¿verdad?, este se tiene que tener una conservación de cómo nosotros vamos a mantener una biodiversidad agrícola. Vuelvo a repetir, estamos hablando de la conservación de suelos, tendríamos que hablar de la conservación del agua, tendríamos que hablar de la conservación del medio ambiente en todos los aspectos, no solamente en uno. Mientras tanto, nosotros vamos a abordar estos que nos menciona. Acá nos dice también qué son los bienes y servicios económicos. En su momento, qué función tienen estos servicios y los bienes económicos dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestro ambiente, ¿verdad?, pero sin perder lo que es la biodiversidad del ambiente natural que nosotros tenemos. Pero nosotros nos vamos a centrar, ¿verdad?, en el primer punto que aparece como tal en este manual. También vamos a observar algunas situaciones como la estructura de la vegetación, lo que son partes de la vegetación, pero no vamos a ahondar en todo, ¿verdad?, solamente vamos a ir dando algunas pinceladas de los aspectos que comprende cada uno de ellos. Entonces, acá nuestro documento nos manifiesta, ¿verdad?, lo siguiente. Vean, dice, los ambientes productivos rurales y agroalizados, ¿verdad? Los agroecosistemas, además de ser espacios dedicados a la producción agropecuaria, son un hábitat para un gran número de especies en las cuales tenemos a la flora y a la fauna. En este caso, nosotros vamos a saber nuevamente que no solamente nosotros dependemos de estos ambientes, sino también los animales, las plantas, la vegetación en forma general. Acá nos muestra, ¿verdad?, que dice que se generan cambios en lo que es la tierra, en lo que son los bosques, en las praderas, en los pastizales y en los humedales. Si nosotros nos damos cuenta en el entorno que nosotros tenemos como hábitat, como parte de nuestro ambiente social, vamos a encontrar que cada uno de ellos está fragmentado para cada especie como tal, de la cual nosotros tenemos que hacer una conservación. Entonces, desde aquí es como nosotros vamos a entender o vamos a ir comprendiendo que debemos de mantener esta situación en un equilibrio. Acá nos muestra una cadena, ¿verdad? Dice una cadena de un agroecosistema. Es decir, ¿quiénes son beneficiados? Nosotros, la sociedad. Y vean cómo va desde este punto. Puede ir en una línea giratoria, ¿verdad? Que de igual forma, como usted quiera observarlo, todo viene haciendo un enlace, un eslabón para cada uno. Beneficios para la sociedad. ¿Qué nos proporciona? Bienestar, productores y a nosotros como familia, ¿verdad? ¿Qué nos provee toda la alimentación? ¿Qué beneficios productivos tenemos nosotros? Es que acá es donde volvemos otra vez. Tenemos un beneficio en alimentación y un beneficio económico. Si nosotros producimos o tenemos productos, vamos a encontrar una economía. Y al producir una economía, pues estamos sirviendo a la sociedad nuevamente. Y por eso es de que viene nuevamente, vean, o sea, viene encadenado uno con otro y volvemos a caer al mismo fin que el mismo hombre como tal. Tenemos entonces beneficios ecológicos funcionales. Recuerden que a través de las plantas, de los árboles, nos alimentamos y también tenemos oxígeno. Entonces mantenemos una salud del ecosistema, un equilibrio del cual nosotros estamos obligados a cuidar. La gestión agro, este, productiva de los recursos y las buenas prácticas. Si nosotros en su momento fuéramos productores agrícolas al cultivar los elementos que nosotros necesitamos, pues tendríamos que dar un descanso a la tierra, ¿verdad? Y no podríamos, este, cultivo tras cultivo tras cultivo, sino tendría que darse un descanso necesario a la tierra. Y por eso es de que se busca esta práctica en lo que nosotros queremos desarrollar hoy en día. Nosotros recordemos que parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Es, son recorridos ecológicos de los cuales nosotros lo que les decía, ¿verdad? No le voy a decir yo a la persona, mire, esta es una vegetación ya a punto de extinguirse. Y entonces, este, agarren un pedacito, ¿verdad? Y lo van a ir a sembrar para que no pase eso. Esas cuestiones son las que nosotros tenemos que evitar, son las que al promocionar nosotros estos recursos ecológicos no tenemos que dañar nada de lo que se tenga a nuestro entorno. Los conceptos y las buenas prácticas se abordan en este manual. Lo que buscan, dice, es incorporar una visión. No olvidemos que una visión es algo que yo quiero desarrollar algunos años, ¿verdad? Futuro. Que tenga, dice, este, los agroecosistemas de aplicación, tecnologías en conservación del suelo. Si bien es cierto, hoy en día tenemos sistemas, por ejemplo, para los productores de riego, este, sistemas de producción, sistemas de fertilización, sistemas de fumigación que vienen a beneficiar la producción que van a desarrollar, pero también deben de garantizar que no venga a degradar los suelos de los cuales se está manteniendo, ¿verdad? Esta producción como tal. Y es acá entonces donde empiezan los temas que nosotros, este, necesitamos comprender lo que les decía, ¿verdad? Tener en cuenta que todo lo que nosotros lleguemos a desarrollar o a producir en un hábitat, no solamente es el nuestro, sino también pertenece a otras especies. Y no solamente estamos hablando de animalitos, sino dijimos de plantas o vegetación, que nosotros en su momento tengamos contacto con él. En su momento, cuando ustedes desarrollen un recorrido en algún área, van a darse cuenta de, de, de lo que estamos hablando ya en una práctica real, donde vamos a ver, este, animalitos. Eh, si ustedes observan las redes sociales y las noticias, podemos observar, ¿verdad? Que por la, el mismo, este, aislamiento que tuvo ahorita el ser humano, se ha podido observar especies que antes, pues, ya no se veían, ¿verdad? Pero que sí siguen estando vivas, pero que no se veían porque el mismo hombre, ¿verdad? Lo que busca es cazarlo. Acá nos dice entonces que el agrosistema como hábitat dentro de una, este, biobersidad, es el manejo de la biobersidad en los agroecosistemas, requiere la comprensión de los conceptos ecológicos que resultan de la base, eh, dice de considerar, consideración de propuestas y compatibilización entre productores agropecuarios y la conservación de la biobersidad. ¿A qué se refiere todo esto? Si yo voy a hacer uso de un suelo, de un terreno, de una situación, ahora trasladémoslo a nuestro, ¿verdad? Eh, un recorrido ecológico, yo no voy a ir a dañar si no hay un camino, ah, miren, para poder experimentar, ¿verdad? Nosotros hablamos unos caminos acá y vamos a ir rompiendo toda la vegetación que esté a nuestro alcance. Tenemos que evitar esa situación. Dijimos que en los recorridos en su momento también tenemos que, este, generar, no dejar, este, en, en el turista que no tire desechos, que no deje, este, contaminación, que no llegue a cortar plantas, que yo no llegue a ir rompir los espacios, lo que les decía, ¿verdad? Este, cuando ustedes ven, por ejemplo, alguna especie, ¿verdad? Es que vamos a tirar comida, ¿verdad? Para que vengan y poderlos atraer y poderlos observar. O sea, todo tiene su momento y todo tiene un lineamiento para poderlo desarrollar. Acá, entonces, vemos que son lo que son los ecosistemas agrícolas y los agroecosistemas. Dice que un ecosistema es un sistema ambiental complejo determinado por interacción de organismos vivos de la comunidad entre sí y los elementos abióticos. Dijimos en su momento, ¿verdad? Que tenemos elementos vivos y elementos no vivos que de igual forma nos vienen a beneficiar y que es una interacción que se mantiene entre todos los que estamos habitando. Llámese desde una roca, llámese desde un animal, una planta, ¿verdad? Un árbol, lo que nosotros tenemos como interacción entre nosotros mismos como tal. Acá nos dice, este, cómo en un momento determinado funciona lo que es una estructura de un ambiente nacional, de un ambiente natural y lo que es el agroecosistema. Esto es más relacionado a la producción, ¿verdad? A aquellas personas que se dedican a producir de forma agrícola como tal. Tenemos entonces la biodiversidad o diversidad biológica. Se refiere a la cantidad de variedad de organismos vivos que hay en el planeta. Se recuerdan que nosotros ya vimos esa parte. Vimos los ecosistemas en su momento que están constituidos, ¿verdad? Por animales, por vegetales, por seres vivos, por seres inanimados, que están en interacción con cada uno de nosotros. A eso se refiere esta parte que nosotros vamos a poder desarrollar. Recuerde que los ecosistemas son terrestres acuáticos, ¿verdad? Y los mixtos que vamos a encontrar. Y esto es lo que nos explica este manual de cómo nosotros vamos a tener esta conservación del suelo como tal. Los servicios de regulación que busca como tal el bienestar. Dentro de toda esta interrelación que se tiene, ¿verdad? En servicio y producción, lo que se busca como tal es el bienestar y la conservación de los suelos. Un servicio de regulación en cual? En el clima, la emisión de gases, en la calidad y cantidad de agua, en la erosión, en la distribución de contaminación, en el reciclado, en nutrientes, en la polinización y en las enfermedades. Veamos, en este caso, cuando nosotros estamos hablando de estos aspectos, no es algo que esté aislado de nosotros, lejos de verlo en una producción agrícola. Estas últimas dos semanas que hemos tenido, hemos visto cómo se han desarrollado depresiones, tormentas o ambientes climáticos que han salido de desfase. Y todo eso es por la contaminación, por la erosión de los suelos, por la talada y moderada de árboles, etcétera. ¿Por qué se ha producido muchas enfermedades por la misma situación? Entonces, todo esto viene a ocasionar un desequilibrio, no solo en el humano, sino también en donde nosotros vivimos. Dice el servicio de provisión, ¿qué necesitamos nosotros de este medio en el cual vivimos? Alimentos, agua, recursos genéticos, fibras, maderas, biocombustibles, medicinas, etcétera. ¿Y de qué proviene? Del ambiente del cual nosotros tenemos, pero no porque sea útil al ser humano, el ser humano va a destruir para poder producir todo esto, ¿verdad? El ambiente al cual pertenecemos. Los servicios culturales, aquí nos manifiesta, ¿verdad? Entonces dice la identidad, la cultura, la recreación y el turismo, y aquí viene la fase, ¿verdad? Donde estamos involucrados, tienen que ser beneficios estéticos, espirituales y de ciencia y educación. En su momento dijimos nosotros, ¿verdad? Que todo lo que nosotros promovamos no tiene que venir a limitar, a interrumpir o en su momento, ¿verdad? A destruir lo que nosotros podamos compartir. Dentro del bienestar humano está la libertad y la elección. Nosotros decidimos en su momento qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Esto también es parte de la ética profesional en el ser humano, no porque yo quiera este producir más, ¿verdad? Yo los voy a llevar, les decía, ¿verdad? A los arrecifes y que se destruyan y no me importa que llegue a pasar, ¿verdad? El chiste es que yo debengue este una un recurso económico en la mayor potencia, ¿verdad? Entonces todo esto vuelve a manifestar lo que nosotros estábamos hablando al inicio como tal. ¿Alguna duda de con respecto al tema? No, señor. No, señor. Muy bien.